entonces pues vamos a empezar este este taller se llama todo tiene su cuento y tiene que ver con la definición de cuento y más más importante sobre todo pues tiene que ver con la estructura narrativa de un cuento pues como saben y seguramente es el tema que los ha traído acá es que estamos muy cerca del cierre de convocatoria del concurso nacional de escritura y pues uno de esos géneros que trabaja este concurso es el cuento pues muy apetecido también entre los participantes y yo estoy segura pues que han llegado hasta aquí también con una seguramente una idea ya en su cabeza y ésta pues va a hacer la oportunidad también para darle cuerpo a partir de unas nociones bueno entonces bueno le doy la 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 bienvenida a quienes se acaban de conectar también no hace mucho empezamos entonces no se preocupen que no se han perdido de nada bueno pues les cuento o mejor dicho les recuerdo que realmente nada lo que vengo a contar y es es una novedad pero quizás sí para tenerlo en cuenta para poder estructurar nuestra narración entonces fíjense que desde siempre sobre todo pues en en las culturas orales y los mitos y las leyendas hasta la actualidad pues ha estado esa cultura ha estado mediada por la escritura por la tecnología y la narración pues estado presente como una forma de organizar esos discursos cierto y es a través de ellos que se produce sentido en el plano de la de la expresión entonces por esas razones que decimos que desde siempre el ser humano ha tenido la necesidad de contar historias y pues el cuento es una forma de hacer entonces aquí es cuando nos preguntamos bueno y qué es que es el cuento qué es el cuento el cuento primero es un género literario cierto es una narración oral o escrita en la que se cuenta una historia de ficción puede ser y resulta que en esa historia hay unos personajes los personajes que desarrollan unas acciones cierto y pues estas acciones están girando alrededor de una intriga el cuento se caracteriza por tener un punto clímax y un desenlace final rápidos entonces de alguna manera pues también constatamos que parte de las características del cuento es su brevedad en comparación con otro tipo de géneros como por ejemplo la novela entonces justamente hoy les quiero dar la bienvenida pues a todo tienes cuento este taller pues que hemos diseñado para ustedes para brindarles unas claves para que construyan su relato para que construyan su cuento si ese es su deseo pues de para participar en el concurso nacional de escritura y seguramente si están aquí es porque ya tienen una idea en su cabeza puede tratarse algo que les pasó algo igualmente fruto de su imaginación todos hay un relato sí que quiere salir que quiere germinar entonces aquí la pregunta que nos vamos a hacer es cómo sacarlo a la luz de qué manera esa idea que ustedes traen en su cabeza se va a convertir posteriormente en texto entonces ese va a ser el tema del taller aquí vamos a ver sencillas pero poderosas técnicas para materializar esa historia y la primera es reconocer que el cuento tiene una estructura es decir que esa narración debe tener en cuenta y que debe tener en cuenta unos momentos y que esto es indispensable para posteriormente contar esa historia entonces vamos a empezar por esto esta es la estructura de la narración de acuerdo con un autor francés que se llama Jean-Michel Adame si él nos habla de una estructura pues no muy lejana de lo que conocemos que conocemos desde toda la vida empezando pues desde el colegio si que hay una situación inicial si luego una complicación le sigue una reacción y una evaluación de los acontecimientos luego una resolución de ese enlace y finalmente una situación final entonces fíjense que lo que vamos a hacer a continuación es para ejemplificar o mejor dicho para explicar cada uno cada uno de estos momentos de la estructura narrativa es leer este cuento bueno entonces algún voluntario que nos quiera ayudar a leer el cuento sí 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 dale te escuchamos cuando el emperador Wutu 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 está bien murió en su vasto lecho en lo más profundo del palacio imperial nadie se dio cuenta todos estaban demasiado ocupados en obedecer sus órdenes el único que se lo supo fue Wang 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 el primero el primer ministro hombre ambicioso que aspiraba al trono no dijo nada y ocultó el cadáver transcurrió un año de increíble prosperidad prosperidad para el imperio hasta que por fin Wang Wang mostró el mostró al pueblo el esqueleto pelado del difunto emperador veis dijo durante un año durante un año muerto se sentó en el trono y quien realmente gobernó fui yo merezco ser el emperador el pueblo complacido lo sentó en el trono y luego lo mató para que fuese tan perfecto como su predecesor y la y la prosperidad del imperio continuase vale muchísimas gracias bueno aquí tenemos un un cuento corto un micro cuento de Marco de Nevi y bueno vamos a ver justamente estos elementos que nos plantea Jean-Michel Adam que son cinco los vamos a ver aquí en este cuento entonces tenemos como primer elemento la situación inicial cierto que es esa situación inicial la situación inicial aquí en el caso de este cuento podemos ver es que hay un estado hay un orden de las cosas si es decir hay un contexto en el que está sucediendo algo aquí que vemos que sucede que el emperador Guti se murió se murió y nadie se dio cuenta excepto una persona entonces aquí nos contextualiza cierto esa es la situación inicial de un cuento entonces que sigue después pues resulta que nos dicen nos dice Jean-Michel Adam para que justamente ya el cuento se constituye un cuento tiene que tener estos elementos narrativos después de esa situación inicial tiene que haber algo algo que justamente transforme la historia porque es lo que va a dar pie a ese conjunto de acciones que forman parte de la definición del cuento y esa es la complicación es decir aquí pasó algo aquí la historia dejó ese estado inicial y algo sucede para que empiece a dar un enjir y que fue lo que sucedió justamente aquí pues que esa única persona que se había dado cuenta de la muerte del emperador se quedó callada y escondió el cadáver resulta que si esta persona no se hubiera quedado callada y no hubiera escondido el cadáver quizás otra hubiera sido la historia ¿verdad? pero justamente esa acción es la que marca el desenvolvimiento en el cuento luego que viene a partir de esa complicación que es justamente valga la redundancia en el término la que complica la situación inicial pues viene una serie de aquí es donde se concentran todas las acciones que realizan los personajes pues para qué pues para resolver ese conflicto ¿sí? entonces esta parte en un cuento esta parte es una parte muy rica es muy enriquecida entonces una parte en la que generalmente nosotros nos concentramos bastante porque no podemos despachar así rapidito porque aquí es donde digamos que se enlazan y se van secuenciando toda esta serie de acciones que los personajes tienen que llevar a cabo para restablecer un orden entonces eso se le llama reacción evaluación todas las reacciones que hacen los personajes en relación pues con esa complicación y aquí algo interesante también es que muchas veces aparecen esas evaluaciones en términos pues de pensamiento de reflexión sobre dichas acciones pues por parte de los personajes luego luego resulta que hay una resolución ah bueno entonces aquí justamente esa reacción evaluación en este cuento en el de Marco de Nevi pues está todo lo que pasó después de que Wang Mang escondió el cadáver entonces fue que él siguió gobernando normal el tiempo pasó hasta que este señor tomó la decisión pues decirles ay vea es que resulta que quien ustedes creían que estaba gobernando está muerto vean el esqueleto y fui yo el que estaba gobernando yo como que mejor merezco que me pongan aquí en este puesto entonces todo lo que ocurra después todo eso forma parte pues de esa reacción evaluación resulta que aquí ya empieza uno a intuir a intuir que ya se va a acabar es decir ya el conflicto de alguna manera se va a resolver ya la gente supo que el antiguo emperador Guti estaba muerto cierto entonces uno aquí empieza como a intuir que esto se va a acabar como cuando uno está viéndose una película y uno ya ya sabe cuando se se va se está resolviendo el problema que uno ve ya ve como la luz al final del túnel y uno dice no pues ya casi la película se acaba lo mismo sucede acá en este cuento que estamos leyendo y lo mismo sucede cuando nosotros estamos escribiendo nuestro propio relato entonces tiene que haber algo cierto que organice otra vez el estado de cosas algo que estabilice la situación entonces aquí cuál es ese elemento estabilizador eso que Michelle Adam llama resolución o desenlace bueno pues la reacción del pueblo pues dijeron no pues a ver qué podemos hacer si estaba gobernando un muerto no pues a qué bueno que sigue gobernando otro muerto entonces lo sentó en el trono cierto a este nuevo emperador a Wang Man y lo mató entonces ahí se acabó el cuento listo y ahora qué pasa después resulta que cuando ya hay una estabilización que es la resolución o desenlace pues viene esa situación final y esa situación final es como esa última imagen que uno tiene del cuento es como ese nuevo estado de las cosas un nuevo orden de las cosas un nuevo contexto ¿listo? ¿vamos? ¿vamos bien? sí acuérdense de utilizar los emojis para mí es importante saber que me van siguiendo bien bien bueno María del Mar muchas gracias listo bien bueno entonces vamos ahorita a hablar voy a hablar yo pero también van a hablar ustedes si quieren abrir su micrófono o si quieren también participar a través del chat y pues vamos a ver justamente de nuevo estos elementos de la narración que nos propone Jean-Michel Adame y lo vamos a ver ejemplificados a partir de los clásicos de nuestra niñez ¿sí? que son esos clásicos de Disney o mejor dicho no son de Disney pero sí son cuentos que nosotros hemos conocido o quizás los de mi generación y quienes están más abajito hemos conocido a partir pues de Walt Disney entonces bueno vamos a ver aquí qué pasa con Pinocho la situación inicial de Pinocho ¿quién me quiere contar cuál es esa situación inicial en Pinocho? ¿quién alza la mano? ¿quién se atreve? ¿quién nos cuenta? ¿todos hemos leído el cuento de Pinocho? dale María Almar ya ok pues según recuerdo porque hace tiempo no no volvías a verte de ese cuento la verdad lo que recuerdo era que bueno el señor se me olvidó el nombre del señor era carpintero eso que peto construyó a Pinocho como un muñequito de madera pues no sé se sentía solo simplemente era alguien que hace juguete no recuerdo bien y llegó un hada y le dio vida a Pinocho para, para, para ahí solamente la situación inicial es decir ese contexto de Yepeto ah ok en efecto era un hombre un hombre solitario era un carpintero pues que vivía en un pueblo y bueno y hacía juguetes y atendía pues las demandas relacionadas con carpintería pues en ese pueblo y resulta que es una vez es un niño es un niño de madera ¿ya? entonces esa situación inicial muy importante presenta un contexto y ese contexto tiene una información pues determinada por el espacio por el tiempo ¿sí? por los personajes y los antecedentes en los que surge de los que surge la acción ¿cuál acción? la que viene a continuación que como nos lo dijo María del Mar bueno pues resulta que creó este muñeco ¿y qué pasó luego con este muñeco? pues ahí fue cuando llegó el hada bueno pero ya eso empieza a ser parte de la complicación ¿listo? pues tengan en cuenta todos estos elementos porque ahorita más adelante en la segunda parte de este de este taller pues la idea es que haya como una parte práctica en la que ustedes con esa idea que traen hoy en su cabeza de aquel cuento que quieren hacer para participar en el concurso nacional de escritura si es que ese es su interés o si no pues de hacer un cuento pues vamos a hacer un ejercicio también y vamos a ver cuál es esa situación inicial del cuento que ustedes quieren proponer bueno ya vimos este ejemplo de la situación inicial veamos ¿cuál será la complicación aquí en Hansel y Gretel? ¿quién quiere atreverse a insinuar cuál puede haber sido la complicación en Hansel y Gretel? ¿cuál fue el momento el elemento en el que la historia de Hansel y Gretel dio un giro? es decir ¿cuál fue ese momento de la historia que si sin él si no hubiera pasado eso no habría habido historia de Hansel y Gretel? ¿puedo volver a intentar? claro claro vale ok yo creería yo creería que fue en el momento en que ellos se toparon con la cabaña de dulce ¿no? en el momento que se toparon con la cabaña de dulce y pues teniendo en cuenta que estaban hambrientos yo creo que esas fueron cosas que lograron incidieron para que ellos pues fueran a la casa y empezara todo el rollo definitivamente exactamente si ellos no hubieran estado en ese espacio en el bosque y hubieran visto esa casa de dulce que tanto les llamó la atención no habría habido historia porque no habrían llegado ahí y la bruja no los habría encerrado exactamente eso es la complicación entonces la complicación es ese incidente es un suceso es un hecho que cambia el rumbo de la historia la complica la complica y esto es supremamente importante en el cuento en un cuento donde no hay complicación es como si pasara simplemente de forma anecdótica todo un relato ¿sí? y uno finalmente se queda también con ese sinsabor y no pasó nada ¿no? realmente nunca pasó nada entonces la complicación es la que genera la o crea mejor dicho esa atmósfera de intriga y es lo que da comienzo a ese nudo tal como lo conocemos ¿qué pasa cuando hay un nudo? es eso se complica la situación se complicó la vuelta aquí ¿listo? entonces vamos a ver qué pasa después vienen todas estas reacciones y evaluaciones ¿quién nos quiere contar dónde aparece las reacciones y las evaluaciones en el cuento de Caperucita Roja? puede ser cuando ella le contó a dónde iba y qué iba a hacer cuando se encontró con el lobo ok ¿y qué pasó después de eso? pues llegó a la casa de la abuela si no estoy mal después de haberse quedado vagando un rato por todo el bosque ajá llegó a la casa de la abuela y pues ya el lobo había vestido a la abuela ok bueno ¿alguien más quiere complementar esas ideas de María del Mar? lo que comienza es que el lobo le dice le pregunta a Caperucita hacia dónde va y ella le cuenta toda la historia y él decide mandarla por el camino más largo para que tenga más tiempo de llegar a la cabaña y poderse comer a la abuela y estar disfrazada de él para poderse comer a Caperucita Roja cuando llegara exactamente justo yo también quiero participar claro claro que sí bienvenida pues yo pienso que también la complicación pudo empezar desde el mismo momento pues como la mamá le había dicho a Caperucita de que no hablara con alguien por el camino ella se detuvo con el lobo entonces claro bien esa es la complicación exacto que ella se encontró con alguien en este caso un animal sí el lobo personaje malo feroz y ella estaba desobeciendo a la mamá exacto y el hecho que ella se hubiera detenido a hablar con él esa es la complicación del cuento si ella no se hubiera detenido a hablar con el lobo no habría habido historia eso está muy bien pero entonces aquí lo que estamos rescatando digamos de esta parte del cuento Caperucita Roja es todo lo que pasa después justamente de esa complicación todas estas acciones que se llevan a cabo las consideraciones que hace el personaje ante esa complicación pues que hizo que la historia tomara un rumbo diferente entonces ahí está todo eso que se encontró con el lobo charló con él y entonces decidió pues que mejor se iba a ir por este camino que mejor se iba a ir por este camino que supuestamente era más corto según él a ver cuál llegaba primero mientras ella seguía y estaba por ahí faranduleando por el bosque pues el lobo en efecto llegó a la casa se comió a la abuelita y se quedó esperando que Caperucita llegara listo perfecto todas esas son las reacciones y evaluaciones que suceden después de la complicación este conjunto de acciones que se llevan a cabo a partir de la complicación a partir del nulo aquí como yo les decía ahorita esta es la parte más fuerte del cuento es la parte más fuerte porque es donde definitivamente sucede está como el grueso de las acciones y es todo lo que se tiene que llevar a cabo para llegar a un punto en el que se estabilice la situación porque como decíamos ahora pues el objetivo del cuento es arrancar de una situación inicial pasar por cada uno de estos elementos hasta llegar pues a una situación final bueno veamos aquí qué pasa en la resolución de ese enlace de Cenicienta quién me quiere decir quién me quiere contar disculpa pues para mí de resolución de desenlace y desenlace perdón diría que es como cuando están en busca del zapato que van a como a las casas a preguntar lo de la talla del zapato y entonces escuchan a Cenicienta cantar si no estoy mal como en ese momento pues para mí comenzaría bueno entonces aquí les hago una pregunta para que tengamos en cuenta para que no confundamos porque muchas veces tendemos como a no saber dónde dónde se terminan esas acciones cierto esas acciones y reacciones y evaluaciones y dónde empieza justamente la resolución entonces Daniel nos dice que esa búsqueda que hace el príncipe y su respectiva corte para encontrar la dueña el pie dueño de la zapatilla de cristal que se había quedado aquella vez en el palacio bueno pues resulta que esta búsqueda que van casa por casa entrevistas mujer por mujer forma parte de todo ese conjunto de acciones incluida la vez que llegan a la casa de Cenicienta tocan la puerta atiende la madrastra pone a las hermanas tras de Cenicienta a que se midan pues el zapato que no les queda bueno ni nada de eso todo eso sigue formando parte de las acciones que están conduciendo el relato a una resolución la resolución se da justamente cuando el príncipe le pone el zapato a Cenicienta y el zapato le entra porque no antes es como menciona también Daniel que la escuchan cantar y no sé qué porque supongamos pues que la escucharon cantar y entonces baja esta chica porque no apareció en el censo bueno que baje por favor que ella también forma parte de la aldea y pues también tienen que medirle el zapato y bueno y se lo miden y resulta que no le queda bueno porque ese día Cenicienta tenía el penchado ahí todavía no hay resolución ¿sí? porque fíjense que en el momento en el que le calza el zapato ah ¿qué pasó? encontró a su pareja encontró a su novio encontró a su futura esposa ¿listo? entonces ahí está son esa sección que resuelve que resuelve definitivamente ese conflicto que se ha planteado ¿cómo? parte pues de esa complicación ¿ok? ¿sí? no me perdí bueno bueno repetimos gracias claro claro que sí bueno a ver ¿qué tal si cogemos a ver ¿qué otro cuento? ¿qué otro cuento? díganme cualquier cuento que de pronto que todos tengamos en nuestra cabeza que todos reconozcamos podría ser el de Blancanieves es como muy desversal todo el mundo lo conoce ok bueno el de Blancanieves listo ayúdanos tú dinos para ti ¿en qué momento se produce el desenlace en Blancanieves? pues tal vez sería cuando llega el príncipe a revivirla le da el beso para bien justamente en ese momento exactamente ¿qué hubiera pasado por ejemplo si llega el príncipe le da el beso y ella no se despierta? la historia sigue ¿no? sí claro se dice como el llamado de la historia para saber qué pasó con el cuerpo exacto entonces seguro que eso habría podido ser una parte de las acciones pues que van a seguir su camino su devenir hasta llegar a un punto en el que todo se estabilice pero justamente ¿qué pasa? pues que se ni sienta eh 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 que es ay ¿cómo se llama? Blancanieves Blancanieves se despierta se despierta y ay el amor de la vida bueno y listo entonces fíjate María del Mar que es eso es esa acción que resuelve el conflicto aquí por ejemplo en Cenicienta el conflicto ¿cuál fue? el conflicto es que se le quedó el zapato si ese zapato no se hubiera quedado ahí no habría habido historia porque eso fue lo que dio pie pues a que este príncipe dijera no pues yo esta mujer con la que bailé toda la noche ¿no qué es esto mamacita? necesito volver a verla quiero que sea mi esposa y esa fue la pista fue la pista para buscarla hasta que la encontró y cuando descansó es cuando le calzó el zapato a esta muchacha bien bueno ya me dices ahí que entendiste perfecto bueno y veamos aquí la situación final ¿quién recuerda al patito feo? yo recuerdo él al final él se transforma en descubre que es que es un cisne ¿y qué pasa? ¿qué pasa después? hasta ahí recuerda ¿usted recuerda? sí sé que se transforma en un cisne y ya no sé qué pasa no recuerdo vale ¿quién recuerda el final del patito feo? que en sí ya es aceptado creo deja como sus inseguridades y así porque pues se da cuenta que el cine se convierte en cisne no recuerdo bueno bueno ya tenemos aquí parte pues de ese final y es que él se convierte en cisne en en un pájaro majestuoso precioso y se mira pues en el espejo de agua y dice qué hermoso soy y no sé qué y bueno y finalmente acuérdense que al principio de la historia tenía esos esos estos otros patos que formaban parte como de su contexto que se burlaban del porfeo ¿no? ¿se acuerdan? que le hace hoy en día diríamos que le hacían bullying pues se burlaban de él por feo y él bueno pues sí justamente muy triste y por eso es que se va yo soy muy feo para este lugar y por eso es que se va bueno justamente la situación final es que él vuelve a ese lago ¿sí? y entonces uno de alguna manera como lector como lector o como sí pues quienes vieron de pronto la adaptación de este cuento lo vieron en en una película o por ejemplo yo me acuerdo que lo que yo hice fue que me escuché el audiolibro estaba chiquita y en un cassette y mientras lo iba ojeando pues lo iba escuchando y estaba en en españolete de España y todo entonces la imagen de la situación final ¿qué es lo que uno ve? uno ve que están en este lago ese cisne con los demás cisnes y es como si la imagen visual que crea es como ese nuevo orden de cosas ¿qué pasó? bueno tenemos aquí a ese pato con los demás patos nadando en perfecta armonía y esa es la última imagen que nuestros ojos ven antes de que se apague el televisor esa es la situación final muestra el nuevo estado resultante de todas esas acciones que se llevaron a cabo para resolver el conflicto ¿listo? y esto también es supremamente importante porque si uno no lo considera en su cuento es como si uno lo terminara quizás de una forma muy abrupta y muchas veces es necesario para el lector que diga bueno bien ¿y qué pasó? es decir ¿y en qué quedó esto? ¿y en qué quedó todo? pues yo ya sé que le calzó las zapatillas de Nisienta ajá y después ¿qué pasó? ¿casaron? no se casaron ¿tuvieron hijos? no tuvieron hijos si uno siente como si le faltara algo más y de acuerdo pues con la estructura del cuento pues es algo supremamente importante ¿listo? bueno bueno ¿cómo vamos? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿hemos comprendido bien los elementos que componen una narración? bien bueno bien bien Daniel Juan Sebastián bueno supongamos que sí perfecto bueno entonces ahorita yo quiero proponerles pues que pasemos a a bien que bien que pasemos pues a a un ejercicio escrito ejercicio escrito puede que muchos de ustedes ya traigan una idea en su cabeza puede que muchos incluso ya la tengan ya la tengan puede que otros no la tengan pero bueno quieren pensarla ¿cierto? porque si están aquí es porque es un género que les gusta en el que quizás ya han incursionado de una forma incipiente o quieren o de pronto no de pronto no ya lo han hecho de una forma pues avesada y profunda ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos aquí en un tablero colaborativo ¿sí? más o menos en por ahí en ¿qué? 15 minutos 20 minutos aproximadamente yo quiero que ustedes escriban esa estructura de su cuento entonces por ejemplo van a decir situación inicial estoy dando clase a las 7 de la mañana en el salón tal me encuentro muy dispersa me encuentro muy dispersa los estudiantes me hacen comentarios para que me me concentre yo me yo me río con ellos y y espero que y siento que necesito que la clase termine rápido para poderme devolver a mi casa ¿ya? listo situación inicial bueno tenemos aquí alguien susceptible por lo que voy a contar a continuación es que hoy justamente estaba contándole hoy a una a una compañera una compañera una historia por eso por eso al comienzo decía que quizás muchos tenemos una historia que nos haya pasado a nosotros y que le vamos a meter un poco de ficción vamos a introducir unos elementos pues que quizás vayan a transformarlo para convertir esta historia en un relato ficticio ¿sí? que se presentará como cuento después de esta situación inicial que les estoy contando llega el nudo ¿no? esa complicación bueno entonces cojo el bus cojo el bus y llego a mi casa a las nueve de la mañana nueve y media de la mañana nueve y media de la mañana espero que todo el mundo esté todavía dormido pues porque son las nueve de la mañana y en la casa no se levantan muy temprano ¿sí? mi papá mi mamá mi hermano y cuando toco la puerta cuando toco la puerta mi papá me abre y me dice que mi mamá se había muerto complicación si yo hubiera llegado y la gente hubiera estado dormida no pasaba nada otra cosa más quién sabe cómo se iba a complicar la historia pero aquí complicación un muerto un muerto listo entonces luego que viene la sorpresa ¿cómo así que se murió si anoche estaba bien ¿sí? ¿qué pasó? ¿sí? entonces la conversación pues del papá con la hija luego pues las llamadas de la familia a contar pues lo sucedido las visitas a la casa la situación relacionada pues con la funeraria que no aparecía no aparecía el ¿qué? el documento no el documento de defunción sino el documento que certificaba pues que había unas exequias pagadas bueno en fin todos esos elementos pues hasta que vamos pues a hacer ahí una resolución la resolución es que a las siete de la noche ya 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 el cuerpo estaba en la funeraria estaba dispuesto a esperar a quienes quisieran acompañar a la familia en ese lugar y ahí estuvieron toda la familia ta 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 y ya luego ¿cuál sería la situación final? bueno pues entierran a la señora y la situación final después es ya de pronto esa reflexión que yo quisiera hacer cómo aprender a vivir sin la mamá por ejemplo entonces digamos que ese es esa es la propuesta mía ¿cierto? en términos escuetos concisos teniendo en cuenta cada uno de los elementos que componen la narración de acuerdo pues con este autor que vimos hoy entonces yo quiero que ustedes hagan exactamente lo mismo en este tablero colaborativo que les voy a compartir piensen en esa idea que ya tienen estructurada en su cabeza o que quieren presentar pues eventualmente en el concurso y lo planteen ¿sí? desde esta estructura ahora ustedes me preguntarán bueno y resulta que cuando yo quiero hacer mi cuento yo necesariamente tengo que ser así de lineal y empezar por la situación inicial y no sé qué y no sé qué no claro que no podemos empezar por donde queramos pero resulta que este momento es como un momento previo incluso que nos sirve de planeación porque nosotros tenemos que tener clara la historia para saber cómo la vamos a relatar cómo la vamos a contar ¿sí? yo puedo empezar diciendo abrí la puerta de mi casa y me encontré con mi papá de frente que me decía que mi mamá se había muerto yo puedo empezar así y luego quizás devolverme a decir hablar de esa situación inicial yo qué estaba haciendo por la mañana antes de llegar a mi casa que estaba pues dando una clase que tenía que estaba dispersa que bla 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 y en fin ¿vale? ¿listo? entonces voy a compartirles aquí el Padlet por favor entren entren y me confirman si pueden si les está dejando si les deja publicar abajito hay un más quienes nunca han utilizado esta herramienta abajito hay un más ustedes le hunden ese más y ahí pueden ir escribiendo en ese en el tablerito que les aparece entonces por favor confirmenme que les funciona perfecto super listo entonces vamos a tomarnos unos 20 minutos vamos a hacer vamos a hacer silencio voy a hacer silencio para dejarlos trabajar listo y en 20 minutos retomamos para revisar aquello que han puesto aquello que han hecho listo perfecto bueno entonces voy a apagar micrófono y a detener cámara para no interrumpir bueno perfecto entonces vamos a revisar esto que ustedes escribieron bueno quien nos presenta su su propuesta quien quien es este el primero que dice cuento practicar taller el blanquito es el mío dale dale cuéntanos cuéntanos pero o sea cuéntanos así como lo vas poniendo nos vas diciendo bueno tengo este cuento preséntanos tu cuento esta es la situación inicial esta es la complicación es esto es lo otro listo listo cuentas un poquito también de la historia de este cuento lo vas a presentar al concurso o te gusta escribir tienes esta propuesta compártanos un poco de ti en relación también con tu cuento listo bueno la historia de este de este digamos cuento nació porque a mí me gusta hacer cómics entonces es como por ese lado entonces yo lo suelo imaginar como muy descriptivo pues por el mismo tema de que luego toca dibujarlos pero bueno ese no es el tema el tema es que pues entonces digamos que yo tenía esa historia en mi mente para un cómic en algún momento y me di cuenta que también podría funcionar como como un cuento entonces bueno la situación inicial es de un niño de dos años de edad que vive en una ciudad donde al frente de su casa hay un cañausal ok y pues entonces ya comienzan las complicaciones digamos de la vida del niño o bueno de la trama entonces pues cuenta que sus padres tienen son adictos y esto pues le genera evidentemente problemas al niño cuando los padres están digamos en ese en ese tono y además es como el evento del de la historia es que al frente de su casa en el cañausal cae un meteorito entonces pues él le llama evidentemente la atención y va en busca de él ok entonces ahí comienza la 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 creación del niño que es pues evidentemente acercarse a él y tomarlo al momento de tomarlo pues el meteorito digamos que era luminoso tenía cierto destello al momento de tocarlo la luminosidad digamos que va avanzando por él hasta llegar a su pecho como al al lugar del corazón entonces pues él inmediatamente va a contarlo con sus padres pero pues sus padres estaban en en el tono de de haber consumido sus ansias entonces pues lo tratan de bobo como de de que es un niño con con alguna bobada más por lo que él se lo guarda para él entonces él decide ir a un a un lugar apartado digamos como a reflexionar sobre lo que le sucedió ¿no? pues porque pues no es normal que una luz pase de una roca a ti entonces él va a este lugar eso ya comienza a ser el desenlace él va a este lugar reflexiona sobre lo que le acaba de suceder y siente como algo en su pecho al momento de sentarse de dejar los ojos digamos interiorizar él siente algo pues diferente que no es como de él como tal entonces abre los ojos rápidamente como del susto y ve que sus manos están en un aura anaranjada ok y bueno ya la situación final es que pues él se percata evidentemente de que algo no está bien y que ya va a ser como algo nuevo con lo que va a tener que vivir o sea es como va a ser un nuevo él por lo que le acaba de suceder ok y aquí como dices que va a tener más mujeres y su vida no volvió a ser la misma te hago una pregunta ¿cuál es la importancia o la pertinencia del tema de la drogadicción de los padres en relación con esta historia que nos cuentan? bueno en primer lugar es porque la historia como yo la tenía en mi mente es mucho más extensa entonces ahí ya incluso hay un personaje que no entra ahí todavía que es su abuela que es como la que lo cuida con la que lo tiene entonces digamos que él al ver que sus padres pues según entender nace como con cierto resentimiento bueno nace no perdón está con cierto resentimiento hacia hacia las las drogas entonces pues ahí ya como que abarco otra historia que es la que tenía pensada realmente aunque digamos que en este aspecto si no tiene mucha relevancia ¿no? claro solamente lo tratan los dos primeros eso te lo pregunto porque es muy importante cuando nosotros vamos a hacer un cuento todos 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 los elementos que estamos teniendo en cuenta para cada una de las partes pues tienen que tener una función entonces si por ejemplo en esta situación inicial de mi cuento yo estoy describiendo un contexto con unas particularidades con unas características es porque eso de alguna manera va a tener una incidencia en la historia ¿qué pasa si no la tiene? mi lector se va a quedar como bueno ¿y para qué me dijo eso? ¿y dónde volvió a aparecer ese tema por ejemplo de tal cosa a lo largo del cuento? entonces eso puede también romper de alguna manera con ese pacto que uno está haciendo con su lector ¿sí? hay un pacto de verosimilitud que uno está estableciendo con ese lector el lector lo va a leer a uno y le va a creer pero si encuentra hay cositas como que fallan le resulta como como que no está bien consolidado eso ¿vale? bueno chévere chévere listo y en la manera como lo quisieras presentar o si ya lo tienes escrito ¿varía en relación con esta linealidad de los elementos? es decir ¿empezaste de pronto por la situación final o empezaste por el contexto inicial y en fin? no es es así lineal aunque bueno digamos que en este digamos hasta donde está es lineal pero entonces ahí es donde ya se devuelve o sea lo que sigue lo que sigue es lo que se devuelve ¿se va a entender? sino que pues no sé si al momento de escribirlo escribirlo todo eso o escribirlo solamente está ahí no sé si me va a entender cuando tú vayas a escribir el cuento pues tienes que escribir toda la información y pertinente para acabarlo ¿no? eso sí y claro que tiene que tener pues más eso tienes que conformar mejor los personajes ¿sí? porque aquí simplemente este ejercicio que estamos haciendo es un ejercicio pues de 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 alguna manera como de incluso de planeación como desbozar la estructura de lo que posteriormente se va a convertir en un cuento que va a tener ya como carne y hueso y bueno de hecho nosotros también pues hemos tenemos pensados otros otros talleres en relación con la creación de los personajes también con cómo se maneja el tiempo y el espacio también con ese lenguaje literario que puede manejarse para que pues se inscriban a ellos también bueno ¿quién quiere seguir? bueno vamos con este con el de María del Mar María del Mar cuéntanos cuéntanos de tu cuento te escuchamos perfecto eso fue un cuento que había hecho pues para una clase y hablé con mi profesora de coche y me dijo que estaban haciendo un concurso y pensé aquí ¿no? el cuento se llama noches de tormenta y días de confusión yo pues fue un poquito complicado sacar el esquema porque yo la verdad hasta escribiéndolo me enredé entonces pues vamos a ver qué sale ¿no? entonces en la situación inicial la protagonista se llama Aileen entonces mostraríamos como la parte de su nacimiento literal como desde el momento en que la estaban estaban como decirlo dando a luz desde el hospital que la mamá está dando a luz y ya después como un breve recorrido acerca de su crianza como de cómo era sus padres cómo era el entorno cómo ella considera la sociedad ciertas cositas que digamos le hacen entender la personalidad y cómo ella actúa listo bien en la complicación tenemos que salió un agresor ella aparece interactuando ella como reclamándole él como burlándose de ella y nos das pistas en ese en ese momento de quién es ese agresor o todavía decides no darnos pistas en la reacción bien ok en la reacción ya en la reacción ya aparece pues cuando digamos empiezan a ligar como más fuerte por decirlo así empiezan a ligar como más fuerte y ella se siente todavía dolida porque pues como ahí dice era su mejor amigo entonces ahí empieza a mostrar como ella como dolida él como como subestimándola así la reacción y evaluación en la resolución ahí es donde empecé enredarme ok o sea tenemos aquí esta reacción es donde ocurren toda esta serie de acciones que van a conducir como a la resolución del conflicto entonces aquí veo la pelea entre ellos hay una pelea entre ellos ajá y en la resolución de los enlaces vemos que ella pues había ido como preparada como preparada tenía pues en mi idea tenía como había tenía una jeringa con veneno pues preparada para acabar con ese con esa crisosa ok y ahí es donde hay un cambio de panorama que parece como que ella empieza a escuchar como eco de su cabeza que la están llamando y después como que abre los ojos y aparece en su habitación en la mañana desperta y perdido como si te hubiera sido un sueño ajá y ahí es donde ella entra como la situación final que es donde ella pues preguntar dónde estaba pues el ex mejor amigo la mamá le explica que está muerto había muerto hace años ok y le preguntó que si se le había olvidado tomarse sus pastillas ok ah bueno está está muy chévere me gusta y cuéntame cuéntanos mejor dicho cómo lo piensas presentar o ya en la narración vas a empezar de esta forma lineal sientes que así tiene mucha mejor coherencia o vas a empezar de pronto yo ya lo tengo escrito ya está estructurado y lo tienes de forma lineal si así tal cual así tal cual como está ahí me parece bien me parece bien porque es una manera también como de guiar a ese a ese lector en y que es una organización pertinente sobre todo para la para el suspenso que está manejando me parece que está bien ay gracias y pues o sea cuando hablé como con mi profesora ella me dijo yo también me dijo que le pareció chévere pero que había como no sé había cosas como que mejorar como pulir más que todo como en la redacción de los personajes o espacios tiempos cosas así ok bueno y has participado también en los otros en los otros talleres no este es el primero al que me metí vale vale entonces ahí puedes tener una una visión un poquito más más amplia yo en relación con la estructura veo que la estructura está los elementos están cada cada uno mejor dicho es un cuento definitivamente ahora lo que seguramente las recomendaciones que te dan es quizás mejorar los personajes los personajes tienen que construirse en estos seres que van a hacer algo y estos seres pueden ser que interactúen mucho no interactúen nada entonces hay una constitución de ellos pues que determinará su importancia y y es construirle el cuento al personaje definitivamente para que el lector se lo coma después se coma todo este cuento completo ok bueno al menos estructura tiene porque como importante que tenga cuerpo bien bien y bueno ya luego irás viendo pues con la ayuda de estos otros talleres como vas puliendo estas particularidades para mejorar vale gracias listo veamos a Juan Sebastián Bastidas Juan Sebastián bueno mientras si si ya ya te escuchamos listo ah bueno bueno profe yo escribí yo había escrito la historia de Domomón en una actividad hace mucho y en una serie de fábulas que estaba escribiendo y pues ahí escribí un resumen porque no estoy muy seguro si categorice muy bien las cosas ok bueno cuál sería esa situación inicial de tu cuento bueno la situación inicial por lo que que la chica está en la colina observando a la luna en una colina especial particular de un lugar de un lugar determinado en cualquier colina pues el cuento era subjetivo pero en la historia original había colocado que estaba por un molino en la colina cercana a un molino y estaba observando una luna una luna llena una luna nueva una luna menguante una luna creciente una luna llena una luna llena ok bueno y qué otras cosas tenía de pronto ahí que estaba pensando cuando estaba observando esa luna todos estos elementos son importantes para que nosotros nos vayamos haciendo la película en nuestra cabeza pues yo espero que en el cuento real pues estén esos elementos ¿no? sí en el cuento real narraba como ella se sentía ya que de Joel yo la creé como un lobito ok que no tenía manada que se sentía muy sola mientras estaba en la colina ok bueno y bueno qué pasa cuál es esa complicación bueno la complicación era que se encontraba sola y en silencio y por eso es que le hablaba a los luna bueno y digamos que eso para mí sigue siendo parte de la situación inicial que le estoy hablando a la luna ahora ¿qué podría haber sido de una complicación que la luna le hubiera respondido? ahí por ejemplo y uno dice uy ¿qué pasó aquí? ok pues sí la luna sí le respondía pero no sabía que eso contaba como complicación algo definitivo esto bueno se me ocurre en ese momento pero es algo que en ese momento interrumpe como esa esa paz esa digamos esa esa escena contextual de la situación inicial ¿sí? porque yo digo pronto que todo el cuento es una conversación con la luna ¿cierto? sí listo es una conversación con la luna exactamente entonces en esa conversación en ese diálogo pues tiene que haber un momento de clímax ¿sí? y pues que tiene que ir luego descendiendo descendiendo hasta que haya otra vez una estabilización o sea tiene que haber algo si no va a ser una conversación común y corriente ¿cierto? una conversación anecdótica pero pues que no se va a transformar como en un cuento y eso es lo que necesitamos entonces por eso te pregunto aquí en este caso en el caso pues del problema ¿cuál sería? ¿alguna pregunta en particular? pues realmente la historia se supone que era como la luna le enseñaba a Joel que no se sintiera no debía sentirse sola y que debía seguir intentando buscando gente entonces la problemática es un elemento algo que sí si eso no hubiera pasado no habría habido historia ah que anocheciera prácticamente en la historia Joel estaba sola en la colina cuando llegó el anochecer fue que ella decidió hablar con la luna ah bien ahí está entonces justamente ese es el elemento bien ok listo bueno luego ¿qué viene? aquí luego ya viene esa reacción viene todo de la conversación que ella tiene con la luna en relación pues con me imagino que el tema principal que tiene que ver con la soledad la reacción como no estaba del todo seguro coloqué que era cuando Joel demuestra despreciar el sol bueno tiene que ver con todas estas acciones que se llevan a cabo ¿sí? para lograr en un punto terminar con la complicación prácticamente ella estaba hablando con la luna y llegó el amanecer y ella no alcanzó a tener una conclusión en la conversación ok bueno pero aquí formaría parte como esta de la resolución de la resolución que llega el amanecer llega el amanecer y se termina esa conversación y una conversación que termina en punta además inconclusa y luego esa situación final ya como tú lo manifiestas ahí pues la chica vuelve a estar sola vuelve a sentirse sola ya no está no tiene con quién hablar sí ok bueno bueno pasemos a a Juan José hola profe profe una pregunta yo tengo yo ya tengo acá la el cuento o sea en sí un escrito del cuento bien listo ya hace muchos tiempos en una pequeña provincia llamada Guane vivía una bella y hermosa mujer llamada Zaraté quien fue la jeque del cacicazgo de brujas y chamanes guanes jaríes y charalades esta pequeña tribu se caracterizaba por la solidaridad e igualdad de cada uno de los miembros de la tribu el cacicazgo se conformaba además por el hermano Zaraté conocido como el chamanu turrunco que posee el poder de transformarse en un enorme tigre y arrojar unos pequeños chicharrones de oro la bruja Manuela quien fue sabia de conjuros y pociones la bruja Catalina sabedora del ungüento especial a base de tabaco y café y unas pociones mágicas que los miembros del cacicazgo utilizaban para poder volar y la bruja Antonia poderosa en la magia animal en este cacicazgo vivían en armonía hasta que un atroz día interrumpió con la tranquilidad de esta tribu la llegada de los españoles fueron a la conquista de los taironas fueron de los taironas tuvieron que negociar con ellos después después de esto llegaron por los guayú que no se dejaron conquistar luego con los cenú que fueron un poco más fáciles continuaron con los yaridíes que fueron resistentes contra ellos y fueron llegando hasta la confederación muisca que eran los más organizados y resistentes en las construcciones y organizaciones y por último llegaron a la tribu guane que por la idea de la religión que sería el catolicismo uno de los mayores pecados era la brujería en todos los cacicazgos ya que quemaban a sus brujas y chamanes vivos a esto hizo que el cacicazgo de Zarate se fuera de guane y se apartaron de esta zona llegando a una planicie que se quedaron ahí fueron creando casas y lugares un día don Simón un habitante de esta tribu fue a preguntar a Zarate que lo ayudara con el ganado de repente aparecieron los españoles y encadenaron a los miembros de cacicazgo que esperaron siete días para saber qué hacer con ellos al último día de liberar quemarlos en la hoguera cuando los estaban llevando hacia la hoguera todos empezaron a decir un verso que nadie entendería de repente fue desapareciendo el pueblo se transformaron en animales los hombres del pueblo se transformaron en animales las mujeres que todos los días se bañaban en el río se transformaron en sirenas y desaparecieron en el fondo del río aparecieron dos montañas gigantes y dos piedras de jaeita gigantes que opacaron las dos montañas y ya profe también me falta otro poco el cuento que lo que me falta escribir que seguiría después de esto pasan unos años y don Simón que le fue a preguntar a Zaraté él vive en una región cerca de este pueblo así que pero la esposa vivía en el pueblo de Zaraté así que él al escuchar la historia de esta bruja fue otra vez a preguntarle pero como ya no existía el pueblo sino que los habitantes de la tribu de Zaraté ahora viven dentro de esas dos piedras entonces él llega a esa zona y en el río sale una sirena que se llama Rosario y ella le dice que le tiene que tocar tres veces a una piedra y decir un verso cuando él hace esto le dice el verso se abre la puerta encuentra a todos los del casicazgo cantando una canción que la sirena le dijo que cuando los está escuchando que esperara un tiempo cuando ellos dejaran de cantar él dijera otras palabras entonces mientras ellos cantaban lunes, martes, miércoles tres él se quedó esperando ellos repetían la canción hasta que en un momento él dijo jueves y viernes sábado seis que sería el tiempo que ellos duraron que los duraron encarcelados y pudieron escapar después de esto la gente de la tribu le concedió un deseo ya que él arregló la vacación entonces él pidió volver a ver a su amada y Sara se cuenta de lo que ella había hecho hace unos años de furia y que la iban a matar ella decide revertir el hechizo explota las dos piedras las dos piedras que quedaron en las dos montañas quedaron un verde esmeralda que dio el color y la sirena y la sirena que don Simón había visto era su esposa que era la que estaba buscando ok bueno bueno Juan José te voy a te voy a dar mi percepción me parece que es una una historia interesante sin embargo que estoy viendo que hay muchos 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 elementos que en algún momento me hicieron perder cuando tú cuentas toda la historia como de la conquista que se enfrentaron con estos pueblos y luego con los otros y no sé qué no sé qué no sé qué empiezo a a como yo como lector pues empiezo quizás como a no identificar cuál va a ser ese punto clave por el que voy a tener que salir para llegar a un final ¿sí? entonces por ejemplo fíjate que el desenlace que tú me cuentas y en relación pues con la situación final también tiene que ver justamente con don Simón y la esposa de don Simón que se había convertido en una en una sirena pues por este por esta situación que se había presentado entonces aquí hay una cantidad de elementos que quizás para ese desenlace empiezan a sobrar porque realmente eso es lo importante lo demás si bien también es importante puede llegar a despistar a tu lector porque uno dice bueno tanta cosa tanta historia tanto contexto y resulta que esos elementos luego no se van a retomar no se van a mencionar porque lo que va a destacar van a ser estos puntos precisos esta señora que se había convertido en pues es la esposa de fulanito que había antes conversado con Zaraté claramente hay unos elementos que tienen que seguir el hecho pues de que si hubieran hubiera estas dos piedras donde estuviera todo el mundo allá adentro pero yo creo que esta primera parte quizás es es un preámbulo muy 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 amplio que que puede generar un efecto contrario a lo que tú quieres en tu lector no sé tú qué opinas y los demás también si quieren comentarle a a Juan José seguramente él apreciará sus 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 comentarios porque le van a servir pues para en esta fase de construcción de su cuenta nadie quiere decir nada bueno qué opinas de lo que te digo Juan José igual sí pero que ahora pensando voy a eliminar alguna de las partes donde cuento de todas las tribus que lo que me serviría más sería contar solo de Zaraté y los de Casi Casgo también se movió el final de la historia es que todos los de Casi Casgo todas las brujas se dividen que ese cuento trata de cómo se creó San Gil y está hecho de mitos por ejemplo la bruja Manuela viene Manuela de Tran la de Socorro la bruja Catalina de la India Catalina y también es como un híbrido de mitos con la historia nacional sí a mí me parece supremamente interesante y eso lo percibí desde un comienzo también cuando hablas de estas tribus de nosotros pero justamente si veo como esa necesidad o ese querer de abarcar mucho 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 y en ese querer abarcar mucho de pronto podemos hacer perder a nuestro lector porque por ejemplo cuando tenemos una idea así de extensa pues ¿cómo la expresamos? quizás en diversos capítulos por ejemplo que podría ser también una una idea que puedas explorar más adelante diversos capítulos en este cuento muchas muchas gracias y así puedes desarrollar completamente lo que pasa con cada uno de estos pequeños nudos que tú has creado ¿listo? bueno chicos pues para mí para mí fue un gusto haberlos tenido a todos aquí espero pues que sigan acompañándonos en los demás talleres que el centro de lectura de escritura de la universidad autónoma de occidente ha dispuesto para ustedes los dejo espero que tengan un feliz resto de tarde y nos vemos en otra oportunidad que estén muy bien bueno muchas gracias hasta luego chau 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 chau